La historia de la historia La historia de la historia Bueno, ya te termino de contar la historia ¿Cómo andan los muchachos? ¿Todo bien? ¿Listos para la aventura? Bueno, tengo una sorpresita para ustedes A ver, mira, Ángela Ayúdame con esto Mira lo que es esto, eh, los demonios ¿Está? Una para cada uno Toma, pruébense, a ver como les queda A ver, vos, pruébense Toma A ver, como les queda César, ¿no es mejor cambiarnos allá? Digo, estamos con las cosas acá, todo más complicado ¿Qué, prefieren cambiarse allá? Sí. Dale, ese no Ese no. Dale Bueno, muchachos, les traje otras sorpresitas ¿Eh? Una para cada uno Miren lo que es esto Esta es la de Checho Esta es la que va a usar Checho Ahí en el video. No, César, esto es mucho ya ¿Qué cosa? No digo que incluiste Que ya el monio en el logotipo de nuestras remeras Ya como que se entienden, ¿no? Está bien Si querés, vamos para donde las remeras, a ver como nos quedan No, las remeras ahí cuando lleguemos Prefiero cambiarnos cuando lleguemos Este... Bueno, vamos a hacer unas tomas de backstage, ¿sí? La tapita se está Ah, era eso Gracias, Ángela Ahí estamos Bueno No, no me miren a mí Miren como que estamos viajando Es una banda viajando Es como una road movie 42 trabajadores de la minera San Gregorio Minas de Corrales fueron enviadas al seguro de paro El principal argumento esgrimido por la empresa Es la falta de materia prima Fuentes sindicales estiman que el número de trabajadores Desafectados de sus tareas puede aumentar hasta los 100 Estas han sido las noticias hasta el momento Bueno, muchas gracias Matías Bueno, se siguen perdiendo puestos de trabajo en todo el mundo Estos... ¿Qué pensás Diego? Es un fenómeno global ¿Qué? ¿Querés de ayuda? Sí, no me estás aliando ¿Qué? ¿Querés con azúcar? Sí ¿Es este? Y cappuccino Gracias Che Gracias Che ¿Pudiste escuchar algo? Mmm... Sí Sí Está muy interesante ¿eh? Muy bueno ¿Vos por casualidad conocés a un abogado? ¿Un abogado? Sí No No Che, gracias por esto ¿eh? No, de nada. Y apenas puedo y la escucho, dale. Dale. Buenas. Hola, buen día. Buen día. Bueno, vine con una banda que avisé, vamos a filmar un videoclip, hablé con alguien a nombre de César Ramazzo. ¿César Ramazzo? Sí. La banda se llama Los Demonios, debe estar ahí. ¿Estás seguro? ¿No? ¿No? Ah, qué bacana. No. Ah, ¿no te avisaron? No. Ah, no avisaron. Bueno. Bueno, va a ser un ratito nada más igual. Están preciosas las instalaciones, vamos a aprovechar para que se vean bien, para que salgan en el videoclip. Así que vamos yendo a ponernos los arneses. Ahí estoy arreglando. Este, para allá. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un canje? No. ¿Y algún descuento? No, no, no. Ya sabes que vamos a estar un ratito. ¿Está? Un ratito y nos vamos. ¿Sí? Ahora vengo y te pago. Ahora vengo. Bien amarrados, bien amarrados con Los Demonios. Bueno, ¿estamos listos? Hola, chiquitos, ¿cómo están? Les voy a pedir que se retiren porque justo acá vamos a filmar con unos muchachos un videoclip. ¿Saben lo que es un videoclip? Tenés todo este parque para filmar, justo tenés que filmar acá. Sí, sí, nos viene bien porque se ve todo el verde, el cielo, necesitamos filmar acá. Te pido que se corres un ratito, vamos a filmar. Acá estamos jugando. ¿Dónde están tus padres, nena? Eso no es asunto tuyo. Qué carácter tenés, ¿eh? A ver, ¿y cómo? ¿Unas golosinas? ¿Quieren unas golosinas? No aceptamos golosinas de desconocidos. Tampoco es que yo soy desconocido, ya estamos hablando hace un ratito. Yo tengo estos acá. Buah, está bien. Hola, buenas tardes. Decime. Mirá, me llegó una denuncia por una canción mía, no la puedo ni subir a Facebook ahora. ¿Pero esta canción es tuya como autor o sos el intérprete? La canción la inventé yo y la toco yo de la canción. Bien. O sea, sos el autor y también el intérprete. Claro. Acá lo que hacemos es reconocer y distribuir tu derecho como intérprete. ¿Sí? Bueno. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre intérprete y autor? No. Si yo te digo la cuarta de Alcalá, por ejemplo, ¿qué se te viene a la cabeza? No sé, ¿qué se viene? Ana Belén y Víctor Manuel. Intérpretes. Ellos son intérpretes de una canción que tiene a otro autor. Esa es la diferencia entre intérprete y autor. Nosotros trabajamos y reconocemos el derecho del intérprete. Tú sos intérprete, bienvenido y reconocido. ¿Sí? Si yo te digo los hermanos y Barbudo, ¿qué se te viene a la cabeza? Pero, ¿podemos ir a esta situación en particular? Mirá, corazón. Esto es un tema de derecho de autor. Vas a tener que ir directamente a Gabi. Bueno, ahí. Gracias. En realidad, ahora ya que estoy acá, capaz me puedo hacer socio de su ley, ¿no? Por supuesto. Mirá, es muy fácil. Hay que llenarme estos datos acá. Conseguir la firma de dos socios activos y una fotocarnet que no sé si tendrás a mano. ¿Y tiene costo esto? Dos unidades reajustables. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es? Y cada unidad reajustable es entre mil y mil quinientos pesos. Varía. Vale, buenísimo. Paso en otro momento. ¿Verdad? Lo puedo descontar de tu liquidación. Buenísimo. Acá figura en el nombre de César Ramaz. Claro, pero las hice yo. Pero figura en el nombre de él. Son mías esas canciones. ¿Vos no podés dejar ahí escrito que pasó alguien a decir que eran de él? No, eso no se va a sacar. ¿Usted no defiende los derechos del autor? Sí. Yo soy el autor. ¿Tú cómo te llamás? Matías Brunstein. Aquí no figuras como autor de estas canciones. Las hice yo. ¿Qué me sugerís? Consultar a un abogado. ¿Conoces a alguno? No. ¿Puedo hablar con otra persona? Corazón, por favor, retírate. ¿Qué les pasa, manga de vejigas? ¿Eh? ¿Me está demandando el César? ¿Este tipo dice que mis canciones son de él? ¿Que no las puedo publicar ni declarar en Facebook? ¿Cómo es? ¿Qué tiene mierda a la cabeza ustedes? ¿Qué? 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 Copas, disfrazado y cantinero, los tragos de a poquito, por si hay veneno en los hielos.